¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señoras y señores! ¡Buenos días, ecuatorianas y ecuatorianos! ¡Listos para una jornada democrática! Domingo 21 de abril. Cintia Naveda, buenos días. Buenos días, mi querido Caterba. Muy buenos días a toda la nación, a todo el país y muchísimas gracias por su preferencia. ¡Qué maravilla amanecer junto a ustedes y despertar en un día crucial, importante para el futuro de todos los ecuatorianos junto a este equipo maravilloso de TC Televisión! Todos listos para una tremenda cobertura. Pepa, señoras y señores, más de 13 millones ecuatorianos acudirán a las urnas para la consulta sobre seguridad, justicia, empleo, temas centrales para este 21 de abril. Así es, mi querido Caterbis. Y mucha atención, porque de pronto a veces puede existir cierta confusión con los ecuatorianos cuando ustedes se vayan a presentar a las urnas. Es súper importante refrescar ciertos datitos. Ustedes hoy van a recibir una sola papeleta. De un lado, color salmón. Al reverso, color gris. En el color salmón van a encontrar cinco preguntas. En el color gris 6. Y en esta ocasión están identificadas por letras, no por números como en otras consultas populares y referentes. Igual son 11 preguntas sobre apoyo comentario de Fuerzas Armadas a la Policía, incremento de penas, control de armas, pero también sobre extradición de algunos compatriotas que pudieran incurrir en graves delitos transnacionales. Así es, temas que yo creo que son de interés nacional. Todos estamos en el mismo barco en cuanto se trata de seguridad. En el tema de que las penas sean mucho más duras, mucho más firmes con las personas que han cometido delitos. El tema de extradición también se va a tocar. El tema de trabajo. Trabajo también. De seguridad. Arbitraje internacional también. Arbitraje internacional también. Imagínense temas tan importantes que están en nuestras manos y en una pluma nosotros definirlos a través de nuestra decisión en el momento que nos encontremos ya en las hurtas. Sumamente también importante destacar que información sobre las preguntas nosotros hemos venido brindando también a través de las distintas plataformas y redes sociales, incluso de TV, ustedes lo pueden encontrar. Es importante investigar, leer, compartir con nuestra familia en caso de que nos acerquemos todos a votar y que no lo hagamos de manera deliberada por lo que nos dijeron, porque el vecino nos contó, porque queremos repetir lo que... No, 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 no. Yo creo que es importante darnos el tiempo de leerlo, aprovechar el internet que lo tenemos al alcance de nuestras manos para realmente discernir nuestro voto. Seis con tres minutos, seis con tres minutos, salgan en familia, salgan temprano, participen en esta jornada democrática, salgan en paz, con ánimo, con esperanza, con fe en un futuro nuevo. Así es, disfrutar también, oiga, de la rica gastronomía, ¿ah? ¿Cómo? De la rica, por supuesto, los pastelitos, el bollito, los heladitos, los refrescos, hay para todos los gustos, ¿no? No, lleve su sombrilla, lleve un sombrerito si es necesario, bloqueador sobre el agüito, pero nunca se sabe. Lleve paraguas, por supuesto, que estaba garuando en algunos sectores de Guayaquil. Sí, sí, ropa cómoda, también fresquita. Sí, fresca. Nunca se sabe si puede llover, puede hacer calor, hay que estar preparados para todo. Participen los miembros de las juntas, vayan, ya deben estar allí, integrándose para participar, poner orden y organizar de la mejor manera esta consulta popular. Oiga, a mí me parece, me resulta sumamente curioso y hasta cierto punto me da gusto ver que ya hay muchas personas que son convocadas cada vez que hay elecciones y ya son amigos, ¿no? Ya en la mesa son panas, son amigos, ya. A las capacitaciones también. Claro, pues van a las capacitaciones, llevan comiditas también ahí para aguantar. Agüita, lleven agua, lleven su botellita de agua para que si hace calor, si está el bochorno, se van refrescando, se van hidratando. Claro, por supuesto, eso es sumamente importante, recordemos que nos hemos enfrentado a cambios climáticos que han sido muy duros, sobre todo con los de la costa, ¿no? Lo importante aquí, Cintia, es el ánimo, la predisposición que le pongamos como ecuatorianos, porque somos buenos para decir muchas cosas, para analizar los problemas del país, para criticarlos, y está bien, está bien. Pero estos son los momentos decisivos en los que nuestra participación, nuestra voluntad puede cambiar y definir muchas cosas. De allí el ánimo que le pongamos, compatriotas, desevidentes, vamos, arriba, con ánimo, levantarse y participar democráticamente. ¿Sabes qué? Y hay frases que en ocasiones se vuelven cliché, repetitivas en los mismos hogares. Ay, no, que eso es por gusto, ay, no, que pereza, ay, es que necesito el papelito para los... Las diligencias, los trámites. Las diligencias, los trámites, pero no, yo no creo que ese es el ánimo. Como bien lo dice Mauricio, como lo dice Catervis, hay que salir con la predisposición de que ese voto, el momento que usted va a sufragar, puede cambiar su vida, la de su familia, la de sus hijos. Hay muchos jóvenes también que se enfrentan incluso por primera vez al voto. Claro, jóvenes, exacto. Es importante en ellos despertar ese interés porque esas elecciones, de pronto, estos comicios, esta consulta popular, este referendo, pueda cambiar el destino del país de manera positiva. El registro civil está atendiendo, ¿ah? Todavía. El registro civil está atendiendo, tenemos información sobre el voto asistido, señoras y señores, para esta jornada matinal, el tema de la distribución del material electoral que ya se encuentra listo y dispuesto, el voto en el exterior, el registro civil, que está atendiendo de manera normal. Cedulación, ojo, solamente cedulación. Las personas que han extraviado, han perdido, de pronto se les han robado el documento de la cédula. Vayan que en este momento está atendiendo normalmente el registro civil. Si alcanza, si alcanza, tiene todavía hasta las 5 de la tarde. Sí, 5 de la tarde para participar y cumplir con su voto. Es sumamente importante. Yo sí creo y quiero hacer hincapié en eso, que no es válido compartirle a tu familia o compartir con tus amigos el pesimismo, sino siempre pensando en prosperidad, en positivo, en que todas las cosas van a ser mejores para los ecuatorianos. Hemos tenido días desafortunados, días de mucha nostalgia, tristeza, preocupación, de manera general, ¿no? No solo por el tema seguridad, yo creo que va más allá. Pero hay que destacar lo que sí, las Fuerzas Armadas y la Policía y también otras instituciones uniformadas están participando activamente, han participado, siguen y obviamente hasta que culmine el proceso, han participado activamente en la seguridad. Que todo esto se lleve de manera normal y segura para que los ciudadanos confiados vayan a decidir. También depende de nosotros, ¿no? No se vaya que llevan 50 mochilas, no le ponga tampoco más complicaciones a las personas que están cargadas de la seguridad. Hágalo de manera tranquila. Si usted considera que es importante llevar su pluma, lleve su plumita, su celular, su agüita. No se vaya con 50 mil cosas encima que les tienen que, obviamente, por temas de seguridad, para todos acudir a las urnas tranquilos, chequearle y revisarle todo. Vayamos de una manera pensando en poder colaborar con el prójimo y también con estas personas que desde la mañanita están haciendo su trabajo. Tenemos listas ya las imágenes, señoras y señores, se están preparando ya para la inauguración oficial de este proceso de consulta popular 2024. Vemos allí a las principales autoridades que en breve realizarán la inauguración oficial de este proceso. Oiga, ¿madrugaron? Al igual que nosotros. Todos estamos madrugando y qué bueno un dominguito allí ir a participar a un evento democrático tan importante como el que tenemos. A ser patria. Sí, sinceramente, no, es la verdad, es la verdad. Es importante que sepamos decidir con tranquilidad, revisando bien qué es lo que conviene para nuestro futuro, es para nosotros. La consulta, el referendo, donde se van a realizar enmiendas constitucionales, se van a realizar cambios en las leyes, en la constitución, en las normas, etcétera, etcétera. Van a poder hacerse si nosotros decidimos de manera correcta, de manera correcta. Tenemos ya a nuestro compañero. Sí, a nuestro compañero Luis Galvez, que está en Olón, precisamente en la provincia de Santelén. Adelante, Luis, te escuchamos. Luis, te escuchamos, ya estás en pantalla. Gracias, Mauricio. Cintia, estamos acá justamente en Olón. Acá votará el presidente Daniel Nobuá. Y a esta hora, pues ya está el equipo de seguridad. Se hizo una inspección justamente ayer. Estuvimos recorriendo también este sector con el equipo periodístico. Y hubo una inspección preliminar, por supuesto, por temas de seguridad. Hubo un protocolo, hubo personal de inteligencia, la policía, agentes como los que ustedes ven ahora, también miembros del ejército. Y hay un despliegue de seguridad propio de estas situaciones, estas circunstancias. Además, cuando entendemos que acá, alrededor de las 9 o 10 de la mañana, llegará el primer matatario, Daniel Nobuá, para ejercer su derecho a sufragio aquí en esta escuela Antonio Moya. De este cantón que, por cierto, tuvo una actividad muy normal este fin de semana en lo que tiene que ver al turismo. Ustedes hablaban, por ejemplo, en el inicio del programa, nos escuchaba sobre la gastronomía y el turismo. Y la verdad que esto acá se ha cumplido muy bien este fin de semana. Conversamos con algunos actores y protagonistas de lo que tiene que ver esta industria y dicen que ha crecido mucho esa actividad acá. Sobre todo por un aspecto que se destaca, que es la seguridad. Porque en realidad los índices de violencia acá son casi nulos, no hay. Y vimos cómo los turistas, tanto nacionales como extranjeros, están dichosos de estar acá. Y, por supuesto, caminan libremente con sus dispositivos, disfrutan de la gastronomía, de la extensa playa de 7 kilómetros que existe acá en este cantón. Cantón, perdón, en esta zona, en esta comuna de Olón que pertenece a la parroquia Manglar Alto del Cantón Santa Elena. Y, por supuesto, también vemos un poco el despliegue que se está haciendo, se está acercando al sector. Y se espera que empiece a aumentar también el contingente policial en las próximas horas para entender y darle seguimiento a lo que es esta votación por parte del presidente. Que hasta ahora también conocemos, llegaría acompañado de su esposa y, por supuesto, su comitiva de seguridad. Acá empieza ya también este operativo de despliegue de agentes a los alrededores de este sector que, por cierto, está muy cerca a la playa, tan solo unos cuantos metros. Una cuadra divide esta escuela de la playa de Olón. Esto es lo que está ocurriendo acá en este sector muy turístico de la provincia de Santa Elena. Y también vamos a estar atentos para contarles todo lo que, obviamente, lleve a las incidencias de la votación del presidente Daniel Novoa. Buenos días. Ok. Sí, listo. Bien. Luis Galvez, con el reporte desde Olón, donde se ha instalado, o se instalará en los próximos minutos, un recinto electoral, un recinto para la consulta, y el presidente de la República pueda participar. Así es, alrededor de las 9 o 10 de la mañana, según lo que informó Luis Galvez, estará llegando a este recinto electoral ubicado en Olón, provincia de Santa Elena. Bueno, ya es normal, ¿no?, que él bote ahí, que se acude a sufragar allá, ya lo ha hecho en otras ocasiones. Y, bueno, pues vemos también que hay muchísimos medios de comunicación que se han sumado también al trabajo de Luis. Me daba muchísimo gusto ver que ya todos estaban a la expectativa, ¿no?, también de hacer sus respectivas coberturas. Un evento importante y crucial para el país. 6 con 12 minutos, 6 con 12 minutos, señoras y señores, vamos, vamos, todos a participar, a participar. Levántese temprano, pégese un bañito, una tacita de café, hable con la mamita, hable con ñaño, hable con la tía, hable con el tío, vamos. Muchas familias salen a votar juntas, muchas familias votan en recintos cercanos, se pasan repartiendo, votas aquí, le esperan, vota acá, le esperan, vota ahí, afuera el pastelito, el pastelito con limón. Eso, y siga votando, vamos, siga participando en esta jornada democrática. El pastelito con limón, el churro, ¿cuál es su favorito al momento de salir a sufragar? Pastelito de chorizo. Es el pastelito, ¿y por qué se ríen? Por favor, rico. Pastelito de chorizo y se ríen. De chorizo. Oiga, para mí el churro, el churro y la rica agüita de coco que hidrata. Por favor. Harto potasio. Y también hacer, plastificar. Ay, claro, ahí está el negocio. Hay que hacer plastificar. Cada vez que hay una consulta o un evento en el que uno tiene que acudir a las urnas, yo digo, qué buen negocio es. Por favor. Qué buen negocio. Es que después el papelito se le puede dañar, entonces hay que hacerlo de una vez, plastificar. De una vez. Ya sabemos todos que es sumamente importante tenerlo y también destacar que hoy, mi querido Mauricio, más de 13 millones de ecuatorianos vamos a acudir a las urnas, ¿no? Sí, 13.6. 13.6 distribuidos en 4.390 recintos electorales. Según pues también información del CNS, van a repetir los mismos, ¿no? De anteriores eventos de sufragio, ¿no? Bueno, creo que se está listando nuestro compañero Luis Galvez. Luis Galvez. Para que nos comente un poco la jornada en la madrugada, cómo han estado los dispositivos de seguridad, cómo siente el ambiente de la población en la provincia de Santa Helena. Y de pronto otros detalles más en el recinto electoral donde va a participar el presidente de la República en la comuna Olón. Olón, ok. Sí, en la península de Santa Helena. 6.14 minutos, 6.14, 6.14. Vamos, vamos, ecuatorianas y ecuatorianos a participar en la consulta. A ver, tenemos allí imágenes de, por favor. El presidente de la República. Eso es en Santa Helena, entonces. No, esto es en el CNE, en Quito. Ya, CNE, capital de la República, está arribando. Perfecto. El presidente con demás autoridades de gobierno, de Estado. Ahí está la primera dama, la primera dama. La primera dama, sí, quien es recibida por la presidenta, según... Del CNE, sí, exacto. Entonces, en pocos minutos, en pocos minutos, tendremos ya la inauguración oficial de la consulta. 2024, 21 de abril. Bueno, esta era un poco también la agenda. Ahí está haciendo su ingreso oficial la primera dama de la nación, Lavinia Balbonessi. Estamos viendo que la acompaña también el personal de protocolo y de avanzada, que siempre... Así es. ...acompaña al presidente y a su esposa. Ahí están funcionarios, autoridades. Esta también era un poco la información, Mauricio, preliminar, que ya nos habían avanzado. Bueno, pues que iban a estar en Quito, en el CNE. Posterior a eso, el presidente se iba a dirigir a Olón. Y posterior a Guayaquil, donde tiene que sufragar su esposa, Lavinia. Así es. 6 con 15 minutos, 6 con 15 minutos, señoras y señores. En el territorio continental ecuatoriano, 6 de la mañana con 15 minutos. 6 minutos, entonces estamos a la espera ya del arribo, de la llegada del presidente de la República, Daniel Novoa. Y yo creo que con eso ya se inaugura. Con eso ya de manera oficial. Con eso ya se inaugura el evento. Sí, podría decir que sí, porque mire, ya tenemos al maestro de ceremonia, la persona que se va a encargar de... Con esa directiva casi completa. Casi completa, ya para que también la primera dama haya hecho su arribo, haya descendido del vehículo que la transportaba. Es porque es señal de que solo esperan el ingreso del presidente de la República, Daniel Novoa, para poder dar por iniciado este evento. Obviamente será con el himno nacional de la República del Ecuador, luego las palabras que vendrán de las máximas autoridades, y se dará por inaugurada la jornada de consulta. Entonces, atentos, atentas, ecuatorianas y ecuatorianos, a esta importante jornada en la que volvemos a invitar a participar de manera democrática, con mucho ánimo, con mucha fe. Ahí ya va saliendo, sí, 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 parece que ya es el presidente de la República. El presidente de la República, así es. El presidente de la República, señores y señores, ya llegando en este momento a las instalaciones del CNE. También es recibido por Diana Tamahín, presidenta del CNE. Y, mire, se rindan. Los honores, en este momento ya se rinden los honores al tricolor nacional, y luego al ingreso. A mí, siempre me llaman la atención detalles que para mí comunican muchísimo el color de su corbata, es el mismo color que lleva su esposa también, sobre su vestido, en el saco. Todos esos detalles comunican muchísimo, y es lo que, precisamente, pues, ellos han replicado en los eventos donde se han mostrado públicamente. Con eso, como lo habíamos anunciado, podríamos decir que ya se inicia de manera oficial la jornada de elecciones. Bueno, no de elecciones, de sufragio en cuanto a consulta y referendo. 21 de abril. Importante oportunidad que tenemos para decidir muchos temas, los ecuatorianos, en torno a la vida nacional. 6 de la mañana con 18 minutos, 6 con 18 minutos, señoras y señores. 3, referéndum y consulta popular 2024. Todos listos y dispuestos ya a escuchar las sagradas notas del himno nacional de la República del Ecuador. Oiga, y yo creo que también, Mauricio, destacar, ¿no? Y creo que la mayoría va a estar de acuerdo en esto. Es un día muy importante. Para mí, siempre, cada vez que nos acercamos a las urnas, aunque suene repetitivo, que nos dicen, ay, de esto depende el futuro, es algo que debe darnos mucha alegría y tranquilidad. Saber que de nosotros depende el futuro. De que esté en nuestras manos, en un voto, de hacerlo de manera consciente, de hacerlo de manera correcta. El ingreso al pabellón nacional. Con los granaderos de Tarqui. Ya entonces, damos paso a la transmisión, damos paso a la transmisión oficial de inauguración de esta consulta y referéndum 2024. ¡Gracias! 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 Les damos la más cordial bienvenida a la jornada de sufragio del referéndum y consulta popular 2024. Agradecemos a las autoridades, quienes con su presencia enaltecen este acto. Magíster Daniel Novoa Asín, Presidente Constitucional de la República. Magíster Diana Atamain, Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Doctor Fernando Muñoz, Presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Ingeniero Enrique Pita García, Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Doctora Ivonne Coloma, Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Consejeros del Consejo Nacional Electoral, Magíster José Cabrera Zurita. Magíster Estela Acero, Doctora Elena Nájera Moreira. Jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Joaquín Viteri, Doctor Ángel Torres, Doctor Guillermo Ortega. Representantes de las funciones del Estado, organismos de control, ministros y secretarios de Estado. Almirante Jaime Vela, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandantes Generales de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea. General Superior César Zapata, Comandante General de la Policía Nacional. Miembros del Honorable Cuerpo Diplomático Acreditado en el Ecuador. Señores delegados de las agencias de cooperación, observadores nacionales e internacionales y asistencia técnica internacional. Representantes de los medios de comunicación, ciudadanía que nos sigue en las redes sociales, invitados todos. A continuación, palabras de bienvenida por parte del Doctor Fernando Muñoz, Presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Magister Daniel Novoa Asim, Presidente Constitucional de la República. Presidente Constitucional de la República. Magister Diana Atamaín, Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero Enrique Pita, Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Señoras consejeras y señores consejeros del Consejo Nacional Electoral. Abogada Ivón Coloma, Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Representantes de las diversas funciones del Estado. Autoridades civiles y militares. Miembros del Cuerpo Diplomático. Señores representantes de Agencias de Cooperación Internacional. Señoras observadoras y observadores nacionales e internacionales. Pueblo ecuatoriano convocado para este evento cívico-político. El voto de la ciudadanía es una herramienta fundamental de los sistemas democráticos y constituye el punto de partida para la toma de decisiones en democracia. Tradicionalmente hemos utilizado el voto popular para elegir a nuestros representantes a cargos públicos. En nuestro país, desde 1978, hemos optado también por mecanismos de democracia directa, como los referéndums y las consultas populares, para tomar decisiones sobre temas sustantivos de interés nacional. Hoy nos encontramos ante un evento trascendental para la democracia de nuestro país, el Referéndum y Consulta Popular 2024. La democracia directa ofrece ventajas notables, sobre todo cuando se trata de cerrar la brecha entre la participación ciudadana y el sistema político en la toma de decisiones. No obstante, conlleva también un alto grado de responsabilidad individual y colectiva. La democracia representativa, pilar fundamental de los estados modernos, se nutre y fortalece mediante la participación activa consciente de cada ciudadano. La democracia directa debe complementar la democracia representativa, permitiendo al cuerpo electoral pronunciarse directamente sobre cuestiones críticas, configurando así no sólo el presente, sino también el futuro de nuestra patria. La democracia es la expresión viva de la voluntad colectiva y el fundamento sobre el cual se construyen las libertades, derechos y responsabilidades. Cada voto depositado en las urnas refleja no sólo la defensa de una idea, sino un compromiso con la continuidad y el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia. La democracia es tanto una conquista como un desafío constante. Es una conquista porque hemos logrado establecer un sistema en que las transiciones del poder se realizan de manera práctica, pacífica, conforme a la ley. Es un desafío porque debemos defenderla diariamente de amenazas como la violencia y la desinformación. Una democracia robusta requiere ciudadanos informados y comprometidos, que no sólo ejerzan su derecho al voto, sino que también se involucren en los asuntos públicos. La apatía es el enemigo más grande de cualquier sistema democrático y es nuestro deber como autoridades y ciudadanos combatirla con mecanismos de participación e integración. En este contexto, la democracia directa adquiere importancia al retornar el poder soberano a la ciudadanía en su capacidad de legitimar y orientar las decisiones políticas y sociales más significativas sin intermediarios. Cuando el pueblo habla, su voz tiene el poder de enmendar la Constitución, moldear las leyes, reformar instituciones y, en última instancia, redefinir la identidad misma del Estado. En suma, renovar y perfeccionar el pacto social. Los mecanismos de participación directa son en realidad expresiones de la dinámica social y política de nuestro país. El referéndum y consulta popular 2024 plantea cambios importantes en la Constitución y las leyes para adaptarlas a las circunstancias cambiantes y excepcionales que vive el país. Cada ciudadano tiene la oportunidad de expresar directamente su criterio sobre asuntos de importancia nacional. Esto permitirá que las propuestas de cambio sean legitimadas directamente por el voto del pueblo. Es fundamental entender que cada voto emitido hoy no sólo decide sobre una pregunta específica, sino que también define la estructura jurídica, las políticas de gobierno y las actuaciones de las entidades públicas. Estamos marcando el camino y el rumbo de los días venideros para nuestra sociedad. La función electoral brinda las garantías necesarias para un proceso idóneo de democracia directa, la independencia de las autoridades electorales en su rol de garantizar un proceso justo y la capacidad de supervisar el proceso electoral de manera imparcial, garantías jurídicas de acceso a la justicia electoral y mecanismos efectivos de impugnación y de control. Como presidente del Tribunal Contencioso Electoral, quiero reiterar el compromiso de esta institución para garantizar la democracia en este proceso y en todos los venideros, en condiciones de igualdad, transparencia y justicia. Para concluir, quiero recordarles que la democracia es una responsabilidad compartida, fruto del esfuerzo constante de todos los ecuatorianos. Se fortalece con cada ciudadano que decide ser parte de la toma de decisiones y con cada voto ejercido, pues cada voto es un ladrillo en la construcción del futuro que queremos y una oportunidad para moldear y transformar el Ecuador que soñamos. Tengan la seguridad de que el Tribunal Contencioso Electoral estará vigilante y garantizará los derechos de todos, así como juzgará a aquellos que incumplan las normas electorales. Muchas gracias y deseamos que este proceso se desarrolle en paz, con respeto y en armonía cívica. Damos paso a la intervención del Magister Daniel Novoa Asin, Presidente Constitucional de la República. Magister Diana Atamain, Presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Fernando Muñoz, Presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Señoras y señores Presidentes de las funciones del Estado y representantes de los organismos de control. Señoras y señores Ministros, Secretarios de Estado y Autoridades del Gobierno Nacional. Admirante Jaime Vela, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores Comandantes Generales de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea. Y Comandante General de la Policía Nacional. Consejeros del Consejo Nacional Electoral y Jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Honorable Cuerpo Diplomático Acreditado. Observadores Electorales Nacionales e Internacionales. Medios de Comunicación, invitados todos. Hoy es nuestro momento de hacer historia. Hoy tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después. Hoy es el día en el que sepultaremos a un viejo país de violencia, angustia y pobreza. Y en el que miraremos de frente a un nuevo Ecuador. Hemos asistido a muchos días electorales y algunas consultas. Pero pocas o ninguna ha tenido el significado que tiene la que hoy en día se presenta al pueblo ecuatoriano. El resultado de esta consulta definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo. Quiero felicitar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que se han levantado a tempranas horas de la madrugada para permitirnos a nosotros, sus conciudadanos, ir a las urnas. Muchas gracias por ese esfuerzo cívico y patriótico. También quiero felicitar a las autoridades electorales por su trabajo y su cooperación en este día. Como ecuatorianos tenemos el gran deber de ir a votar y de cuidar nuestra voluntad popular. Como gobernantes tendremos la obligación de acatarla. El poder de elegir libremente nuestro destino está en sus manos y es precisamente ese poder expresado en el voto el que da sustento y sentido a la democracia. Acudamos a las urnas y ejerzamos nuestro derecho de elegir el futuro que queremos, de sentar las bases para transformar la realidad y de sembrar nuestro legado para nuestros hijos y las futuras generaciones. Esta es una consulta que recoge muchas banderas políticas. Son varios actores los que tuvieron la oportunidad de incluir preguntas. En el No de Ecuador nos enfocamos en la seguridad de nuestros ciudadanos, en regresarles la paz a las familias ecuatorianas. Esta es una jornada para dejar atrás las banderas políticas, el odio, de poner a un lado las diferencias de ideas o rencillas y cubrirnos con una sola bandera, la del Ecuador. Las horas que siguen son de reflexión y encuentro, sobre todo de expresar nuestra voluntad con la convicción que abrazan los ideales de un país de paz, de seguridad y de desarrollo. Las decisiones de hoy, lo que decía el pueblo ecuatoriano, las decisiones que tomen, las vamos a hacer respetar y las defenderemos con fuerza y convicción, porque en ellas se cristalizan los sueños y esperanzas para construir un mejor futuro. Nada va a detener la construcción de un nuevo Ecuador, con oportunidades para todos los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y mestizos, que engrandecen a nuestro país. Con esa misma valentía y compromiso con su patria, aquellos policías y militares se han desplegado en todo el territorio para garantizar su seguridad y que estas elecciones históricas se desarrollen, como tiene que ser, con tranquilidad y con un profundo amor por el país. Hoy va a triunfar el Ecuador, hoy va a triunfar nuestro futuro y ese será el legado que dejaremos a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Celebraremos esta fiesta democrática, abrazados como un solo pueblo, luciendo con orgullo nuestro tricolor nacional. Muchas gracias. Es momento de la inauguración de la jornada de sufragio del Referéndum y Consulta Popular 2024 a cargo de la Magíster Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días con todos y con todas. Ecuadorianas y ecuatorianos de nuestra gran nación, Hoy nos reunimos en un momento crucial de nuestra historia, en el amanecer de una jornada que definirá el rumbo de nuestro país. En estos comicios, seamos conscientes del poder que reside en cada uno de nosotros para moldear el futuro que deseamos. Ecuador vive momentos que exigen decisión y unidad, que nos llama a reflexionar con responsabilidad sobre cada una de las preguntas planteadas en este Referéndum y Consulta Popular 2024. Y es que en democracia no sólo elegimos a nuestros mandantes, la democracia también implica responsabilidad y compromiso ciudadano en la toma de decisiones colectivas. Por nuestra parte, esta función del Estado cumple con su mandato legal de preparar estos comicios en apenas 60 días, tras recibir el dictamen de la Corte Constitucional y de los decretos ejecutivos emitidos por el presidente de la República. Es así como llegamos a este día, en el que 13 millones 654 mil 291 electores, dentro y fuera del país, estamos habilitados para ir a las urnas y decidir en cada una de las 11 preguntas, cinco de referéndum y seis de consulta popular. Pueblo ecuatoriano, señor presidente de la República, este CNE cuenta con la experiencia en organizar procesos electorales eficientes y transparentes, lo que garantiza que la voluntad ciudadana será respetada de forma absoluta. Por ello, es justo hacer un reconocimiento público al trabajo de los más de 40 mil servidores electorales comprometidos con la democracia del país. Es importante reconocer también la articulación interinstitucional que hemos realizado con la Cancillería para asegurar que los 429 mil 165 ecuatorianos que están sufragando precisamente en el extranjero sean parte de las decisiones de nuestro país que tanto añoran. Y añoran también volver algún momento a mirar sus raíces y a recordar aquellos años que no los vivieron en su terruño. Recordemos que la jornada de votación fuera del territorio nacional inició ayer en Sidney, Australia, debido al uso horario. También debo destacar la oportuna coordinación interinstitucional con las distintas funciones del Estado, con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes garantizarán que esta jornada democrática se desarrolle de manera ordenada, pacífica, sobre todo segura. Gracias a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por cuidarnos siempre al pueblo ecuatoriano. Además, quiero reconocer la labor de 285 mil 926 miembros de las Juntas Receptoras del Voto, designados a través de sorteo ante un notario público, pues su participación será crucial, porque son los ciudadanos quienes eligen y también son los ciudadanos quienes cuentan los votos. Para este proceso es necesario tener presente que cada pregunta planteada debe arrojar su propio resultado, es decir, se generará una acta de resultado por cada pregunta. Como podemos ver, la tarea no es menor, pues a nivel nacional se generarán 454 mil 443 actas que deberán ser escaneadas y procesadas en su totalidad. Al ser un procedimiento que requiere precisión, la publicación de los primeros resultados iniciará entre las 19 horas y 19 horas 30 del día de hoy. Es importante recalcar que el CNE es la única institución responsable de difundir y proclamar los resultados oficiales. Tengo la certeza que tal como lo ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia, con este proceso electoral, los ecuatorianos estamos unidos para enfrentar con determinación la inseguridad, la violencia política y la corrupción que tanto daño han hecho a nuestro país. Así también, en las últimas horas, el país ha sido testigo de la arremetida de noticias falsas en contra del proceso electoral. Por ello, invito a los medios de comunicación a sumarse a los esfuerzos del Consejo Nacional Electoral para combatir esta amenaza, que lejos de hacerle daño a las autoridades electorales, afectan a la institucionalidad, a la democracia y a la transparencia de los comicios. El CNE es una institución de puertas abiertas y aquí encontrarán siempre información oportuna para que la ciudadanía se mantenga informada. Les invito a seguir el avance de la jornada electoral a través de nuestros canales institucionales. Como pueden evidenciar, este CNE, sin escatimar esfuerzo alguno, ejecuta un proceso electoral que está siendo observado dentro y fuera del país por 975 observadores electorales, 890 de ellos nacionales y 85 internacionales. Todos ustedes serán testigos de la legalidad, legitimidad y transparencia de estos comicios. Gracias por estar aquí y vivir junto a los ecuatorianos esta jornada cívica y democrática. Señora, señor presidente de la República, estimados jueces, estimados consejeros, comandante de las Fuerzas Armadas, señor comandante de la Policía Nacional, señores ministros, señora Lavinia Balbonés y Primera Dama de la Nación, a todos ustedes, estimados funcionarios que están juntos el día de hoy para la decisión del futuro del país, quiero extenderles sobre todo nuestra gratitud por juntarse a este gran esfuerzo. Para concluir, hago un llamado a las ecuatorianas y ecuatorianos a participar de forma activa en este proceso, a informarse, a reflexionar y sobre todo a votar. No es suficiente sólo anhelar un cambio, debemos acudir a las urnas y ser parte del cambio a través de nuestro voto. Porque cada voto cuenta, porque cada voz es importante, porque juntos podemos construir un futuro mejor para todas y todos. Y como lo dijo el señor presidente de la República, este día estamos marcando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. De esta manera, llena de ilusión y de esperanza de que nuestra decisión y el poder del voto marcará la diferencia, declaro inaugurada esta jornada de votación de referéndum y consulta popular 2024 y invito nuevamente a todos a votar. Que hoy gane la democracia, que gane la voluntad del pueblo ecuatoriano y que gane el Ecuador. Muy buenos días con todos y con todas. Agradecemos la intervención de la magister Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ahora les invitamos a ponerse de pie para la salida del estandarte nacional. ¡Corta al hombro! ¡Arre! ¡Corta presencia! ¡Atención! ¡Vive! ¡Presente! ¡Arre! ¡Atención, pisa de! ¡Vive! ¡Atención, pisa de! ¡Vamos! Grupo Escolta Presidencial, personal a discreción. Salida del Magister Daniel Novoa, sin Presidente Constitucional de la República. Grupo Escolta Presidencial, atención, firme. ¡Vamos! ¡Presente! ¡Ar! ¡Atención, vista a la ley! ¡Ve! ¡Vamos! 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 ¡Vistal! ¡Fren! ¡Descansen! ¡Ar! ¡Un saludo, presidente! El Consejo Nacional Electoral agradece su gentil compañía en la ceremonia de inauguración de la jornada de sufragio del Referéndum y Consulta Popular 2024. Gracias a todos, que tengan una excelente jornada electoral. Recuerda, el Ecuador que quieres empieza en ti. No ya no, no ya no. No ya no, solo te voy a aprovecharla para que sea. 6 y 55 minutos en la mañana, 6 y 55 minutos en la mañana, Cintia le pido dos minutitos, todos a participar, vamos a participar con mucho ánimo, con espíritu democrático en este referéndum y consulta popular 2024. El CNE es el único, el único en proclamar resultados oficiales, cuidado, el CNE es el único en proclamar y que va a proclamar los resultados oficiales. Por favor salir informados, salir informados, ayudarse entre familiares y amigos, consultar con el CNE donde le toca ejercer su deber democrático de participación en este referéndum y consulta mi querida Cintia. Así es Mauricio, mucha atención, 6 de la mañana con 56 minutos, nosotros vamos a continuar informándoles y de inmediato vamos a hacer contacto con nuestro compañero Juan Pablo Ruiz, el CNE se encuentra en los exteriores del CNE en Quito, precisamente para darnos más detalles sobre este referéndum y consulta popular 2024 que acaba de ser inaugurada, hace pocos minutos. ¿Qué tal amigos? Buenos días, excelente jornada electoral de este 21 de abril en los exteriores del CNE, me encuentro en directo, son las 6 de la mañana con 57 minutos, desde hace escasos segundos acabó de salir el presidente de la República, Daniel Novoa, como ustedes observan existe un fuerte contingente de policías y fuerzas armadas que está presente, también representantes de Naciones Unidas también presentes, lo que podemos observar ya se empieza de a poco a retirar de este lugar del Consejo Nacional Electoral cada uno de los funcionarios que estuvieron presentes, observamos entre otras autoridades, por ejemplo la canciller Gabriela Somerfield, también al ministro de defensa, a los representantes del Consejo Nacional Electoral, contencioso electoral y más autoridades que se dieron cita a este lugar, 57 mil policías y 40 mil militares serán los encargados de dar seguridad este día en esta jornada electoral a escala nacional y también desde la Central de Emergencias EQ911, mil 147 cámaras están dispuestas para dar seguridad a lo que será este proceso electoral, en el cual más de 13 millones de ecuatorianos asistirán a las urnas para decidir precisamente sobre este referéndum y consulta popular. Según lo mencionó la Presidenta Diana también durante su intervención hace pocos minutos, son más de 285 mil miembros de las juntas receptoras del voto, ahora también empiezan también a salir la cúpula militar, vamos a ver si podemos hablar, estamos en directo, buenos días para TC Televisión, importante la jornada electoral para el día de hoy. Sí, sabe que nosotros ya preparados nos encontramos como Policía Nacional, hemos hecho el día de ayer toda la noche y la amanecida hemos realizado operativos para poder realizar un chequeo de que no exista ningún tipo de artefacto explosivo, nos encontramos en todos los recintos electorales con presencia policial, nuestra función va a ser evitar de que ingresen con artefactos explosivos o con algún tipo de elemento que vaya a ser nocivo para el proceso electoral, confiamos de que la comunidad también, los ciudadanos nos van a colaborar. Así que estamos ya, la Policía Nacional está totalmente activado a nivel nacional, no obstante de eso también estamos con presencia policial en los parques, estamos en los centros comerciales, es decir, en los lugares donde la ciudadanía va a ir luego de la votación. Comandante, para ustedes como Policía Nacional esta jornada es clave, ¿podría marcar un antes y un después? Sí, sabe que nosotros estamos tranquilos, considero de que todas las decisiones que tome el país va a ser en beneficio de acá de la seguridad y de otros aspectos que se han tomado en consideración. Así que estamos tranquilos y vamos a seguir trabajando como siempre lo ha realizado la Policía Nacional con mucho profesionalismo. Seguro que así será, muchas gracias comandante, es el comandante de la Policía Nacional. Vamos nosotros también a mostrarles lo que ahora mismo está ocurriendo aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. El presidente de la República, por ejemplo, en su discurso hace muy pocos minutos resaltaba, y lo decía textual, en el nuevo Ecuador, este nuevo Ecuador se enfoca en la seguridad y muchas de estas 11 preguntas están relacionadas precisamente con la seguridad. Pero alistamos bien estudios también para recordar lo que dijo hace pocos minutos el presidente. Mientras tanto, recordarles que son cinco preguntas de referéndum y seis de consulta electoral. Pero recordemos lo que dijo precisamente hace muy pocos minutos aquí en el Consejo Nacional Electoral el presidente de la República, que llegó acompañado también de su señora esposa. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Hoy es el día en el que sepultaremos a un viejo país de violencia, angustia y pobreza, y en el que miraremos de frente a un nuevo Ecuador. Hemos asistido a muchos días electorales y a algunas consultas, pero pocas o ninguna ha tenido el significado que tiene la que hoy en día se presenta al pueblo ecuatoriano. El resultado de esta consulta definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo. Hoy, como ecuatorianos, tenemos el gran deber de ir a votar y de cuidar nuestra voluntad popular. Como gobernantes, tendremos la obligación de acatarla. El poder de elegir libremente nuestro destino está en sus manos y es precisamente ese poder, expresado en el voto, el que da sustento y sentido a la democracia. Hoy va a triunfar el Ecuador, hoy va a triunfar nuestro futuro y ese será el legado que dejaremos a nuestros hijos y a las futuras generaciones. El secretario de comunicación también está dando en este momento declaraciones. El comunicado que hizo, sobre todo el ministro de Energía encargado, ese comunicado va a ser mucho más preciso que mis palabras. Entonces, aquellos que están... Les invito a verlo en completo, es bastante similar a lo que yo lo vi ayer, es bastante similar a lo que hemos visto. Este es un día de reflexión, este es un día que nos tenemos que concentrar en lo que el pueblo ecuatoriano debe y va a decidir en lo que respecta a las preguntas fundamentales. Muchísimas gracias. ¿Será un día clave el día de hoy, secretario? Sí. Por favor, secretario. Es de las declaraciones, secretario, una reacción final. Estamos en directo, estamos en vivo para la cadena Voz y Voto 2024, secretario. ¿Es un día decisivo el día de hoy, secretario? Efectivamente, es un día muy importante, bien lo ha dicho el presidente de la República. Es un día muy importante, es un día cívico, es un día en el cual el pueblo ecuatoriano va a decidir sobre cuestiones sumamente importantes, aquellas cuestiones que nos han afectado durante todos estos meses y años. ¿Cómo vamos a afrontar el reto de la seguridad? ¿Cómo vamos? ¿Qué le pedimos? El pueblo ecuatoriano tiene que decidir cuál va a ser la relación, la cooperación de las fuerzas armadas con la policía, las fuerzas armadas en las prisiones, penas más duras. Aquellos criminales cuyas características de crímenes son de relaciones internacionales, la extradición. En definitiva, son preguntas sumamente importantes. Hemos llegado aquí con mucha dificultad, pero estamos aquí los ciudadanos para expresar los votos. Queremos, como bien dijo el presidente, agradecer a todas las ecuatorianas y a todos los ecuatorianos que se han levantado temprano para tener listo y poder permitir que votemos. Este es un día cívico, es un día ciudadano. Son ellos los que trabajan por este día y es el pueblo ecuatoriano el que va a decidir cómo vamos a afrontar estos gravísimos retos de seguridad. En el nuevo Ecuador, decía hace pocos minutos en este espacio, señor presidente de la república, la seguridad es clave. Y precisamente de estas 11 preguntas, hay ese reflejo de lo que mencionaba el señor presidente, la seguridad clave el día de hoy. Efectivamente, muchas consultas se han realizado por distintas razones, pero cuando uno analiza, se da cuenta que la consulta que afrontamos el día de hoy es de una trascendencia increíble. Porque estamos cambiando la constitución, estamos cambiando cómo el Estado va a afrontar a la violencia, al crimen organizado. Estamos decidiendo si esas penas se deben, se deben, se deben, deben ser mucho más fuertes. Estamos decidiendo... Que se cumpla la condena en la cárcel. Exacto, que se la cumpla en la cárcel, porque hemos visto una serie de mecanismos cuando la policía o el ejército, después de operaciones sumamente complejas, consiguen detener a un criminal cuyas evidencias son enormes y el abuso, el uso de trucos legales, todo eso es lo que el pueblo ecuatoriano va a decidir. Y las fuerzas armadas, la policía, todos estamos esperando la expresión popular para que diga sí, que digan, tomen su decisión, si es que las fuerzas armadas, la policía deben continuar en esta lucha. Entonces, un día muy bien. Muchas gracias. Es el ministro de comunicación, el secretario de comunicación, presente aquí en el Consejo Nacional Electoral. La presidenta Diana Tamayín ahora mismo también dará reacciones. Sin embargo, el presidente de la República, luego de su declaración aquí, en donde mencionó hace pocos minutos sobre la importancia de esta consulta popular, y lo decía, en el Nuevo Ecuador mencionaba, señor presidente, la seguridad es importante. Luego de aquí, se retiró el señor presidente y se entiende que en las próximas horas hará su derecho al voto en Olón. Pero precisamente nosotros tenemos a nuestro equipo también desplegado en distintas partes del país. Por ejemplo, en Olón está Luis Galvez. Para continuar con más información en lo que es Voz y Voto 2024, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, siete de la mañana con seis minutos. ¿Qué ocurre a esta hora allá donde tú estás, en Olón, en donde votará el presidente de la República? Luis, tú continúas, Voz y Voto 2024. Juan Pablo, muy buenos días. Gracias también por esta información desde la capital. Te cuento que acá hay expectativa por lo que significa la llegada del presidente Daniel Novoa. A este justamente el recinto que ustedes ven en imágenes, la escuela doctor Antonio Moya Sánchez, donde llegará el presidente de la República alrededor de las diez y media o diez de la mañana, según se ha comunicado por parte de su equipo de prensa. Y por supuesto hay un amplio despliegue de la policía y del ejército. Ustedes acá ya no ven prácticamente a nadie. Hace pocos minutos nomás la prensa fue retirada para ingresar y pasar todo un protocolo de seguridad, por el cual nosotros también tendremos que pasar obviamente en pocos minutos. Y por supuesto hay un amplio contingente de militares distribuidos en todo este plantel, en toda esta unidad educativa, la única por cierto acá en la comuna de Olón, y que será hoy pues junta receptora del voto. Quienes integran la mesa llegaron muy temprano, han sido también de a poco ingresando uno que otro votante, pero todo se desarrolla con normalidad. Por supuesto la recomendación que sí se hace es que no vengan con mochilas para acelerar el proceso, porque hay una inspección. Obviamente quien entre con un bolso o con una mochila, tendrá que pasar por una inspección, esto por protocolos de seguridad. Aquí estamos caminando un poco más hacia la avenida principal, que conduce a esta escuela, por donde ingresará la comitiva del presidente, y ya vemos un amplio despliegue, eso sí, de uniformados, tanto de la Policía Nacional como del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Y varias cuadras de la redonda también están con vallas de seguridad para cumplir con todo este protocolo de seguridad muy amplio, incluso como ustedes pueden ver un vehículo militar aquí en los exteriores de este plantel. Es lo que está ocurriendo, reiteramos, aproximadamente a las 10 de la mañana llegaría el presidente Daniel Novoa Asín, entendemos que llegará acompañado también de su esposa y también algunos otros miembros de su gabinete. Por supuesto, acá hay mucha expectativa por la llegada del mandatario, quien por supuesto tiene una vivienda también cerca de este recinto electoral, que es hoy la Escuela Antonio Moya. Por supuesto, ha crecido bastante el turismo acá, es lo que podemos contarle, y esa expectativa también crece por esta consulta, para que se refuerce la seguridad. Un tema que acá, por cierto, ha sido destacado por sus habitantes, porque los niveles de inseguridad son prácticamente nulos, eso es lo que ha permitido un crecimiento del turismo, tanto de los turistas o visitantes nacionales como extranjeros, que también lo destacan, pero hay muchos emprendedores acá también, y personas que han llegado de otras partes del país y también del extranjero a invertir en sus negocios. Ese es un poco el panorama que se vive a esta hora acá, en esta comuna de Olón de la parroquia Manglar Alto, en la provincia de Santa Elena. Vamos a estar atentos a la llegada del presidente, por supuesto, para seguir minuto a minuto todo lo que él llegue a hacer hasta acá, por supuesto, a ejercer su derecho al sufragio. Vamos con Johanna Ceballos, quien tiene más información. Buenos días. ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días. Sí, efectivamente, gracias Luis. Nos encontramos aquí, en el norte de Guayaquil, ya empezó a llover e incluso las personas empezaron a llegar, como ustedes pueden ver en estos momentos. Estamos en la unidad educativa de Erfos, donde es un recinto electoral en el cual tiene 10 juntas receptoras del voto. En total, para tener una información en general, en Guayaquil se recibe, tienen juntas receptoras 9.381. También, asimismo, en total, existen 65.460 personas que forman las juntas receptoras del voto, entre los principales y los suplentes. En recintos electorales, en la zona 8, en lo que va Guayaquil, Durán y San Borondón, hay 397 recintos electorales. De estos, en el Distrito Modelo, hay 62. En Portete, 54. En Florida, 34. En Esteros, 29. En Nuevo Octubre, 58. En Sur, 52. En Pascuales, 32. Durán, 29. En San Borondón, 10. En Seibo, 6. Nueva Prosperina, 23. Y en Progreso, existen 8 juntas parroquiales. En total, para el bienestar de las personas que van a sufragar el día de hoy. Recordemos también que las multas por incumplimiento del deber democrático, por no votar, es de 46 dólares el 10% del salario básico, por no capacitarse como miembro de la Junta Receptora, 46 dólares el 10% del salario básico, y por no cumplir como miembro de la mesa, 69 dólares con el 15% del salario unificado. Así mismo, por abandono de funciones como miembro, está entre los 4.600 a 9.200 dólares, de 10 a 20 salarios básicos. Ya ustedes, como ven, estamos ya viendo cómo la Junta se está colocando, pero nos dicen que hasta el momento están todavía colocándose, e incluso hemos visto las Fuerzas Armadas. Si me acompaña mi camarógrafo, como ustedes pueden ver, seguimos y repetimos, las personas están llegando de poco a poco en esta unidad educativa, ya las juntas se han ido colocando, e incluso ya las Fuerzas Armadas se encuentran desde muy temprano, la Policía Nacional, e incluso los agentes de tránsito están colaborando en los exteriores, muy buenos días, están colaborando, para que de una u otra forma esta consulta se dé con mejor relevancia, relevancia y también con total precaución. Y como ustedes pueden ver, compañeros y ciudadanos en general, estamos viendo cómo ha incrementado la lluvia. Cuando nosotros llegamos, para que ustedes tengan un conocimiento, nosotros llegamos y todavía estaba llegando la lluvia por acá, al norte de Guayaquil, pero justo cuando empezamos a iniciar ya el en vivo, empezó a llover torresialmente. Las personas, como habían en exteriores, ya incluso trajeron sus paraguas para evitar que les coja la lluvia, y también se han puesto incluso carpitas para que la gente pueda ingresar a este lugar sin ningún problema y asimismo, para que se desarrolle esta consulta popular de una mejor forma. Recordemos también en dónde estamos. Estamos en una de las unidades educativas de Elfos, en donde se está desarrollando este referéndum y consulta popular. Ese recinto tiene diez juntas receptoras del voto, en donde están seis de hombres y cuatro de mujeres. Asimismo, cabe mencionar que la ley seca inició desde treinta y seis horas antes de la consulta y culmina doce horas después de la consulta popular. También el silencio electoral empezó desde el jueves dieciocho de abril a las veintitrés cincuenta y nueve horas y culmina hoy, veintiuno de abril a las diecisiete horas, cuarenta y ocho horas también antes esto se fomentó. Y como ustedes pueden ver, compañeros, es lo que nosotros podemos informar hasta el momento aquí en un recinto electoral en donde hace pocos minutos también dará su voto la ministra de Trabajo. Pero con ustedes regresamos a estudios. Esto es Voz y Voto dos mil veinticuatro. Siete y catorce minutos, siete y catorce minutos. Bien, Johanna, un llamado a la tranquilidad, al ánimo, a la fe, a la esperanza. Consulte donde le toca ejercer su derecho para participar en esta consulta. Tranquilos, por favor, de pronto la lluvia genera algunos detalles. No le haga el coro a esas personitas que van y son bochicheras, déjelas allá y usted a participar con tranquilidad de esta jornada democrática. Usted decide, usted decide con un simple bolígrafo, una plumita, usted decide muchísimas cosas importantes en esta consulta popular y referéndum Ecuador dos mil cuatro, veinticuatro. Así es, Mauricio, día importante de reflexión si va en familia. Es importante también que tengan estos espacios para discutir cada una de las preguntas. Hay muchísima información. Usted la tiene al alcance de sus manos. Que eso no sea un pretexto para luego no estar o caer en los arrepentimientos de los que ya pues en muchas ocasiones hemos sido parte y tengo que y tengo que unirme por supuesto. Seis, siete de la mañana con quince minutos de inmediato vamos a recordar amigos las palabras del presidente de la república Daniel Novoa así en la inauguración del referéndum y consulta popular dos mil veinticuatro. Hoy es nuestro momento de hacer historia. Hoy tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después. Hoy es el día en el que sepultaremos a un viejo país de violencia, angustia y pobreza y en el que miraremos de frente a un nuevo Ecuador. Hemos asistido a muchos días electorales y algunas consultas pero pocas o ninguna ha tenido el significado que tiene la que hoy en día se presenta al pueblo ecuatoriano. El resultado de esta consulta definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo. Quiero felicitar a todos los ecuatorianos que se han levantado a tempranas horas de la madrugada para permitirnos a nosotros sus conciudadanos ir a las urnas. Muchas gracias por ese esfuerzo cívico y patriótico. También quiero felicitar a las autoridades electorales por su trabajo y su cooperación en este día. Como ecuatorianos tenemos el gran deber de ir a votar y de cuidar nuestra voluntad popular. Como gobernantes tendremos la obligación de acatarla. El poder de elegir libremente nuestro destino está en sus manos y es precisamente ese poder expresado en el voto el que da sustento y sentido a la democracia. Acudamos a las urnas y ejerzamos nuestro derecho de elegir el futuro que queremos. De sentar las bases para transformar la realidad y de sembrar nuestro legado para nuestros hijos y las futuras generaciones. esta es una consulta que recoge muchas banderas políticas. Son varios actores los que tuvieron la oportunidad de incluir preguntas. En el No de Ecuador nos enfocamos en la seguridad de nuestros ciudadanos en regresarles la paz a las familias ecuatorianas. Esta es una jornada para dejar atrás las banderas políticas el odio de poner a un lado las diferencias de ideas o rencillas y cubrirnos con una sola bandera la del Ecuador. Las horas que siguen son de reflexión y encuentro sobre todo de expresar nuestra voluntad con la convicción que abrazan los ideales de un país de paz de seguridad y de desarrollo. Las decisiones de hoy lo que decía el pueblo ecuatoriano las decisiones que tomen las vamos a hacer respetar y las defenderemos con fuerza y convicción porque en ellas se cristalizan los sueños y esperanzas para construir un mejor futuro. Nada va a detener la construcción de un nuevo Ecuador con oportunidades para todos los pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos y mestizos que engrandecen a nuestro país. Con esa misma valentía y compromiso con su patria aquellos policías y militares se han desplegado en todo el territorio para garantizar su seguridad y que estas elecciones históricas se desarrollen como tiene que ser con tranquilidad y con un profundo amor por el país. Hoy va a triunfar el Ecuador hoy va a triunfar nuestro futuro y ese será el legado que dejaremos a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Celebraremos esta fiesta democrática abrazados como un solo pueblo luciendo con orgullo nuestro tricolor nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos y amigas que gusto saludarlos en esta mañana en esta jornada electoral en esta histórica jornada electoral ustedes acaban de escuchar las palabras del presidente de la república donde resultamos que es una jornada cívica donde tendremos que sepultar al viejo país además que son horas de reflexión y la misma invitación hacemos desde esta cadena televisiva donde nos hemos unido que sea Televisión Gama Visión y Ecuador TV para poder llevarles a ustedes todos los acontecimientos de esta gran jornada. Y en este momento damos paso a Olga Velasco que se encuentra en la unidad educativa Víctor Manuel Peñarrera esto en el sector de Tumbaco en la capital donde en pocos minutos acudirá a ejercer su derecho al voto la ministra de producción Sonsoles García un fuerte abrazo Olga buenos días Felipe ¿cómo estás? muy buenos días así es te comento que aquí en exteriores existe movimiento pues se está reforzando la seguridad tanto policial como militar como bien mencionabas estamos a pocos minutos de que ingrese la ministra de producción Sonsoles García a sufragar en este recinto en la unidad educativa Víctor Manuel Peña Herrera aquí están empadronadas 7 mil personas para sufragar en total hay 28 juntas entre hombres y mujeres al momento hay calma todas las juntas se han instalado con normalidad es importante mencionarles también que en este espacio existe el control de 11 militares quienes están resguardando y verificando que todo se desarrolle con normalidad y sobre todo la seguridad es lo importante nos encontramos en este momento con Esteban Hunda quien es coordinador de este recinto Esteban mencionabas que se instalaron todas las mesas a tiempo las juntas están todo ok si todas las juntas han sido instaladas correctamente de acuerdo a los reglamentos de CNE iniciamos a las 7 de la mañana como está dictado y ahorita como pueden ver hay unas pocas personas que ya están votando y otras que están haciendo fila en este caso mencionaban y es importante para la ciudadanía informar que mesa de información en los recintos ya no hay cuando una persona ingresa acá y desconoce el lugar donde vota ¿qué es lo que hace? ok el procedimiento para la información de donde debe votar es a través de la plataforma del CNE la app del CNE en la cual uno puede descargársela y ver dónde es su lugar de votación o la mesa de atención preferente los cargos de la mesa de atención preferente se les dio a la mesa los cargos de la mesa de información perdón se les dio a la mesa de atención preferente o hacia nosotros los coordinadores de mesa que también tenemos la aplicación y que podemos consultar el lugar de votación muchísimas gracias Esteban entonces ahí está la información para la ciudadanía si desconoce dónde puede sufragar tiene que acercarse donde una persona del CNE directamente a preguntar o a la mesa de atención preferente en este momento estamos ingresando hacia nuestra izquierda es justamente en la mesa número en la junta número 24 donde va a sufragar en pocos minutos la ministra de producción Sonsoles García nosotros estaremos pendientes del desarrollo de este del momento en el que venga la ministra Sonsoles García a sufragar estaremos atentos para darles los detalles justamente de cómo será este voto en este recinto que están empadronadas 7 mil personas para sufragar con esta información nosotros vamos a un corte y posteriormente con más información aquí Olga Velasco Voz y Voto 2024 si quieres que tus anuncios clasificados comerciales judiciales convocatorias extractos citaciones notificaciones y llamamientos de creedores se publiquen con más rapidez tengan un mayor alcance y sean más económicos que los avisos tradicionales pues hazlo con nosotros en www.eltelegrafo.com.es es sencillo no necesitas salir de casa ni hacer filas escríbenos a ventas arroba comunica punto ec o llámanos o llámanos 0987777777778 un servicio digital e innovador de El Telegrafo que sepan que hoy es el último capítulo y hoy y hoy si puedo decir se cierra un círculo este domingo déjame irme de fiesta esta noche y mañana a las 8 de la mañana yo estoy ahí y nos vamos a Cuenca revelaremos los más oscuros secretos de Rafaelito paramos en una gasolinera el conductor y yo nos bajamos a comprar algo y cuando regresamos al carro no había carro yo estaba todo nos abandonó se robó el carro lo va a vender va a cruzar la frontera ¿qué va a pasar? se va a mudar a Montañita lo más probable Roberto Manrique en el final de temporada de Suerte Cruzada este domingo a las 10 de la noche por Ecuador TV estamos en eso pues si hay otro ciclo aquí me tienen otro ciclo yo feliz de ser pero es un ciclo totalmente diferente no pero va a haber una evolución o no sabemos en realidad el mundo no se detiene y los hechos que acontecen a su alrededor tampoco en Noticias 7 Internacional te presentamos un informe completo de los sucesos globales más impactantes de la semana y de cómo esto trasciende en nuestra realidad Noticias 7 Internacional todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana por Ecuador TV Noticias 8 Internacional Noticias 8 Internacional Gracias.